Yo, yo, esto es rap sanidad, esto es rap de sanidad, rap sanidad, esto es rap sanidad, el rap de la sanidad Tenemos demasiados buenos médicos, la verdad, demasiado buenos médicos en este país Es la necesidad que nunca y siempre hemos tenido, porque si te pasa algo malo Siempre puedes ir a cualquier hospital público, siempre te atenderán de urgencias y de informe inmediata Aunque tengas que esperar algo, será porque no te encuentras tan mal y me salgo Si tienes que curarte del corazón, hay un buen cardiólogo, o de pulmones también Hay buenos médicos, buenos cirujanos, buena cirugía, que hoy se estudia en este país Por la que este país se disolvía, entraba, salía, pero simplemente hay buenas medicinas, buenas enfermeras Algunas estarán más buenas que otras, pero siempre te curan bien, todas las que están en cualquier hospital Te podrán curar, te podrán dar, con cualquier cosa te podrán mandar, te podrán enviar La medicina ya está por email o hasta por teléfono, teléfono que suena como suena el Ese es el instrumento, ese es el que siempre pesa, el que más está improvisando El que más coge cuando está por encima de la mesa, al lado de la insulina, raw con disciplina Rap que simplemente está en tu bistrina Cógelo y si estás mal, vete para el hospital, si tendrás que quedarte allí tres días, pues de bien te atenderán Te darán de beber, de comer, joder, no estarás sin nada, siempre tendrás algo para hacer, para amanecer Para poder escuchar lo que te pasa Evita tener un puto accidente en el carro, evita estar lleno de barro, evita estar aquí con este catarro, evita fumar siempre un buen cigarro En el rap, en el hospital, siempre te atenderán, hay hiperspecialistas para todo, codo con codo te atenderán Con la mejor educación, con la mejor sensación, con la mejor profesional de la improvisación Beso en acción, médicos buenos en este país Hay gente que se viene de otros países para que la atiendan aquí Y se quedan encantados, porque hacen las operaciones, las mejores, el mundo de las mejores Y a un precio muy, muy, muy sano Como sanos te pondrás cuando te podrán curar, de la mejor manera que te puedan curar Los médicos en esta nación, yo aquí un campeón Ánimo a todos a los que están mal, que se pongan bien Médicos con ellos simplemente los tendrán para tenerlos cada día mejor Hay muchas enfermedades malas, hay muchas enfermedades terminales con las que tendríamos que terminar Pero nosotros, no que esas enfermedades terminen con nosotros Yo improvisando siempre con ustedes, nunca con los otros Sabes que cualquier hospital es bueno, que yo por eso es bueno Que médicos buenos estudian demasiado años de carrera Demasiados años de carrera estudian Luego ganan demasiado también algunos que otros, algunos más que otros No importa, no pasa nada Tú simplemente estudia, aprende, comprende que La mejor medicina es estudiar cada día un poco más Sobre lo que te guste, ¿te gustará estudiar o no? No lo sé, yo improvisando termino con este verso Lo sé, yo creo que nunca le letra